Entonces para este sábado 24 de septiembre se tiene que en el complejo deportivo de San Rafael realizar este torneo con y en la participación estarán ex deportistas de karate y novatos no importa si pertenecen o no pertenecen a la academia aún hay tiempo para inscribirse, recuerde que las categorías son infantil, juvenil, cadetes y senior desde los 7 años en adelante los entrenamientos para hacer un proceso que inició ya el sábado pasado sería de lo que es en horarios de 15 horas 30 a 18 horas este trabajo combinará ya con la competencia si alguien desea comunicarse también con la licenciada del Benestupiñán puede hacerlo al 082-608-96, correcto, y 090-6499-89, allí estará entonces se premiará el primero, segundo y tercer lugar y al mejor peleador bien por esta disciplina también ellos están invitando a una autogestión en la cual permiten tener con ellos diferentes gestiones que tengan pues solvencia económica muy bien por esto porque esto permite saber que esta disciplina de una u otra forma trata de solventar los gastos y también pues mostrar su trabajo ante la ciudadanía ahí está la licenciada del Benestupiñán encargada de ellos ellos entrenan en el complejo de San Rafael bueno y todos listos para el partido que hará pues no genera tanta expectativa pero si hay que echar la mirada para ver en que medida Ecuador va desarrollando su fútbol hoy jugará ante su similar de Jamaica, esperemos, esperemos que ya salgamos de esa racha de empates o de pérdidas, sino que pensemos no por el triunfo, sino por el juego que muestra nuestra selección ecuatoriana y que con ello, con ello, esta aspiración que tenemos los ecuatorianos de estar otra vez en un mundial no quede en una ilusión apantanada sino que más bien se ve allá el fútbol tenemos jugadores, tenemos solo falta aquel que mueve las fichas en el tablero y en esto es el técnico él sabrá responder a esa petición, a ese clamor de los aficionados entonces el llamado para que ya las cosas se vayan tomando con seriedad y si la prensa, como en su momento Lucio Iroboa como presidente de la fracción ecuatoriana, no lo vio bien sobre ciertas convocatorias y ahora que se lo pretende convocar a Cádiz que iba como un invitado pero ya quedó de lado esa situación porque allí el que va tiene que ir a sumar invitaciones por favor ya queremos resultados Ecuador ya tiene un nivel futbolístico de competitivo pero recordemos también que nuestro primer encuentro es con Venezuela y Venezuela ya no es el Venezuela patito feo Venezuela es una selección como cualquier otra y lo más difícil para clasificar un mundial está en Sudamérica allí está el fútbol así que esperemos que nuestra selección se reencuentre con su fútbol y que Rueda si tiene una oportunidad más por parte del técnico pues arme el proceso que queremos esto es todo gracias por esas imágenes hoy mis compañeros como siempre atentos pero atentos ustedes también porque cuando siempre estira elegante recuerden que hay una sola marca que se impone en el mercado y esto es Javi Cox Javi Cox es la marca es el estilo de vestir bien de verse bien y como no decirte pues de que las damas los caballeros niños y si no hay dinero pues recuerde que también hay prendas de alquiler las imágenes son las que te dan la garantía de la buena costura allí en la quito entre Eloy Alfaro y Colón y luego de esto pues hay que pasar también a ejercitarnos como nos vamos a dejar de lado nuestro cuerpo nuestro físico él debe estar bien acompañado de una rutina de una rutina de ejercicio que permitan verte y sentirte bien la salud todo va acompañado de una buena rutina de ejercicio entonces por ello invitados todos a que realicen actividad física y que más que en un lugar que te abre la puerta para propios y extraños todas las damas tienen ya su espacio exclusivo y que los caballeros esos caballeros que quieren verse bien y elegante pues si no miren las imágenes que Alan Prociso las compañeras que ya se han sumado ayer la tuve a ver si quede bien por ello esto da de que el personal de Telemar como siempre está al pie así es esa era la otra Helen ahora veo unas Helen con una sonrisa mucho más amplia dijo alguien por allí de esa de felicidad y que más que se va por esos dos fines de semana que tiene claro que viene vacaciones eso es que tal aquí hoy ahí están las imágenes entonces y hoy tenemos un cumpleañero un cumpleañero que gracias a helados Gino hoy también vamos a compartir con él claro que si hoy vamos a estar compartiendo con nuestro queridísimo Víctor el sobrino de Telemar que cumplió el día martes un año más de vida y hoy le vamos a traer la tortita para celebrar gracias a Gino recuerde que los mayores helados están allí en el hoy al paro delicioso para las grandes y felices ocasiones listos para celebrar y sobre todo para que podamos pasar en conjunto con nuestra familia que no sea pretexto simplemente un cumpleaños sino que cualquier ocasión podemos deleitarnos pero precisamente yo estoy aquí porque me quedó una incógnita hoy en la mañana cuando iniciamos nuestro programa precisamente anunciamos el tema de la Copa Osnay ah no no yo me fui a la tiene una gran expectativa por parte de la ciudad porque empezamos ganando con bien derecho claro empezamos ganando pero ayer usted se diputaba como director técnico y aseguran que le ha ido muy mal que ahora usted no lo quiere nadie o sea estoy como rueda sí no le quiere nadie doctor técnico oiga ya te camaramos permítame en el partido por favor hubo mal de batalla que estaba totalmente disgustado un poquito desubicado parece que tenía problemas porque bueno no sé que se le había presentado antes empezamos bien empezamos atacando por favor tuvo que llegar un poquito tarde entonces cuando llegó ahí la gente ya lo estaba esperando estaba listo casi se suspende el partido pero no menos mal llegó él a tiempo sin embargo ahí vemos a los compañeros los de Telemar que son parte de este gran equipo se encontraron con el con el grupo del Cogno bueno entonces lo que sí a mí no me lo contó nadie yo tuve la oportunidad de estar ahí fieles con mis compañeros yo era la barra principal de ellos ponemos en las imágenes muchas gracias ahora lo bueno lo bueno es que usted usted va a estar en el próximo encuentro este martes a las 17 a las 19 horas por supuesto le prometo triunfo y goleada usted va a seguir el director técnico no ya salto al campo de juego ya estoy recuperado entonces estamos como digamos 0-0 ganamos la primera perdimos la segunda por cuestiones que de pronto no se supieron manejar los esquemas los jugadores no cumplieron no cumplieron con el planteamiento táctico y esto dio para que pues no porque usted como puede ver la imagen estuvimos allí típica del técnico malo todo se justifica basta ya de eso por favor ahora si usted vio que el cambio que yo creí porque tenía el extranjero que estaba haciendo bien es pésimo es pésimo por favor este cambio no me dio nada esta figura con la experiencia que tenía no compañero no debió sacarlo al otro compañero para colocar estaba muy bien ese cambio fue una sugerencia de mi asistente técnico yo polango que me recomendó que este jugador estaba con una fatiga muscular con una fatiga muscular y yo procedí a hacerle caso claro que no contando que el jugador le había manifestado a él que era algo leve era leve entonces me voy a llevar yo por esta vez palanqueo palanqueo eso es palanqueo no, no, no me pierdo bueno, ahí hemos encontrado algo oiga ahí se se presta usted ¿no? ahí seis imágenes no sé de dónde salieron estas imágenes yo estuve en la cámara todo el partido no sé de dónde ahí está ahí está no es mentira no es mentira no es mentira Este es Estobaldo Batalla y John Polanco eran los técnicos de la noche ellos felices de la vida opinaban restaban sumaban pero la cuenta le salió muy mal muy mal el resultado voy a felicitarlo a toda la producción porque veo qué manera ahí estaba Estobaldo Batalla estaba totalmente indignado John Polanco por lo menos renunció a la asistencia técnica mira John Polanco de los resultados pésimos tuvo que renunciar a la asistencia técnica no, yo yo estoy ya una aurora una aurora de vientos buenos llegó en el momento que apareció el famosísimo y rescatado Roberto Salcedo pero cumplió entró al equipo claro hizo lo que tuvo que hacer porque él estaba delantero entonces los otros pasó solo adelante entonces la figura del equipo puedo decir del partido fue el arquero ya no se pasó verdaderamente aunque él tenía una bola incluida también verdaderamente fue la figura del partido perdóneme gracias compañeros por las imágenes gracias el esfuerzo del extranjero no lo puedo dejar atrás lo que sí es irrenunciable son los directores técnicos que son pésimos no, ya presenté su renuncia me parece muy bien no digan nada salta al campo de juego yo ya voy como jugador ya estoy bien y ahora quien le va a dejar esa designación a Roberto Salcedo a Roberto con la experiencia que tiene Roberto ahora no juega no, le toca ir toca sacrificar me he sacrificado dos partidos me toca ya vendrán buenos resultados porque yo confío y creo mucho en Roberto estamos en segundo lugar eso es bueno claro que sí gracias a los compañeros por sus imágenes precisas listas ahí sí, entonces muy bien permítanme una vez pero me extraña de que usted oiga hoy hay imágenes cuando hemos triunfado partido tras partido cuando era la copa con no había imágenes y ahora el primer partido ganamos y no hubo imágenes precisamente eso el hecho de que usted ha venido ganando fue lo que me llevó hasta allá a ser parte y testigo pero ahora cuando voy allá veo que los resultados son otros y justo ahora cuando le tocó ser director pero bueno el partido pasado de triunfo le cuento que también fui técnico fui técnico claro lo que pasa es que faltó uno de los pilares no, ya no fue asistente John Polanco cuando ganaron antes de por eso también estamos listos y gracias a nuestros amigos televidentes son parte de la televisión ahí se unieron ahí se unieron tres fue más fatal todavía fue asesor ahí está cuatro tuvieron que llegar Dios mío bien fue tenaz horrible ahí vemos al arquero también oiga por favor yo creo ya podemos despedir se nos va el tiempo por favor por ahí lo vemos Valdo Batalla John Polanco Roberto Salcedo maquinaban y maquinaban pero el resultado no le salieron jamás esperé yo ver tantas tomas ya se lo iba a pasar hoy día ¿verdad? ¿por qué no iba a salir? ahí lo vemos cansado agotado no se iba a salir con Valdo Batalla que está totalmente furioso Dios ahí vemos sugerencias de los jugadores cero cero por si acaso ahí cero cero en el último momento se aguardaron tanto para en el último instante tres últimos minutos faltó consistencia tres últimos minutos no podemos ir ya porque qué vergüenza de verdad vámonos gracias producción por las imágenes ahí soy yo Dios mío qué vergüenza qué puedo decirte te espero el día martes jugamos martes y jueves martes a las 19 horas 7 de la noche y el día jueves jugamos a las 20 horas bueno antes que se derrita antes que se le derritan los helados vamos con Dianita roble Diana no es que no